¿Qué es el jefe de cocina o chef? ¿Qué es el jefe de cocina o chef? Aquí en la pizarra tenemos un proceso creativo que está un poco, digamos, afectado por varios factores. Uno, nos basamos bastante en el producto. Trabajamos a partir de productos locales. Y de este tratamos de sacar o utilizarlo al 100%. Yo admiro a varios chefs, pero sin duda al chef que más admiro es a Don Francis, a Francis Pui. Fue el primer chef con el que yo trabajé y de él aprendí muchísimas cosas. Yo quiero ser recordado como un agente de cambio, como una persona que de cierta manera reinterpretó un poco la cocina local, la cocina ecuatoriana. Si bien es cierto, hay recetas que no se pueden modificar o tradiciones que no deberían ser alteradas. El Ecuador es un país con una variedad de productos interminables. Y poco a poco lo que hago día a día es resaltar estos productos para que sean más conocidos en el exterior. Cuando un cliente te dice, por ejemplo, que quizás aquí se comió el mejor plato que se ha comido en su vida, yo creo que eso paga todo el esfuerzo que ponemos en una cocina. ¿Y tú? ¿Por qué quieres ser recordado?